liturgia para hoy viernes 10 de marzo maria eugenia milleret nació en metz en 1817 en 1830 la revolución originó la ruina económica de sus padres se trasladó a parís con su madre escuchó y habló con padre la cordier y experimentó el deseo de ser religiosa en 1838 se relaciona con el padre d'alzón y en 1839 funda la comunidad de la asunción y abre el primer colegio en parís el padre d'alzón redacta las reglas de la naciente orden en 1898 falleció en parís beatificada 9 de febrero de mil novecientos setenta y cinco antífona en ti señor espero no quede yo confundido para siempre sácame de la red que me ha entendido porque tú eres mi amparo oremos conceden o dios todopoderoso que por la santa dedicación a la penitencia que nos purifica lleguemos sinceramente convertidos a las próximas fiestas pascuales por nuestro señor jesucristo tu hijo lectura del libro del génesis capítulo 37 versículos 3 al 4 12 al 13 a y 17 b al 28 israel amaba a jose más que a todos los otros hijos porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás empezaron a odiarlo y le negaban el saludo sus hermanos transhumaron a siquén con los rebaños de su padre israel dijo a jose tus hermanos deben de estar con los rebaños en siquén ven que te voy a mandar donde están ellos jose fue tras sus hermanos y los encontró en dotán ellos vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte se decían unos a otros ahí viene el soñador vamos a matarlo y echarlo en un aljibe luego diremos que una fiera lo ha devorado veremos en qué paran sus sueños oyó esto rubén intentando salvarlo de sus manos dijo no le quitemos la vida y añadió no derramen sangre échenlo en este aljibe aquí en la estepa pero no pongan las manos en él lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre cuando llegó jose al lugar donde estaban sus hermanos lo sujetaron le quitaron la túnica la túnica con mangas que llevaba puesta lo cogieron y lo echaron en un pozo el pozo estaba vacío sin agua luego se sentaron a comer y a levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma bálsamo y resina de galahad a egipto juda propuso a sus hermanos que sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él que al fin es hermano nuestro y carne nuestra los hermanos aceptaron al pasar unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a jose del pozo lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata estos se llevaron a jose a egipto palabra de dios te alabamos señor salmo 104 recuerden las maravillas que hizo el señor llamó al hambre sobre aquella tierra cortando el sustento de pan por delante había enviado a un hombre a jose vendido como esclavo recuerden las maravillas que hizo el señor le trabaron los pies con grillos le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del señor lo acreditó recuerden las maravillas que hizo el señor el rey lo mandó desatar el señor de pueblos le abrió la prisión lo nombró administrador de su casa señor de todas sus posesiones recuerden las maravillas que hizo el señor honor y gloria a ti señor jesús tanto amó dios al mundo que entregó a su unigénito todo el que cree en él tiene vida eterna honor y gloria a ti señor jesús del santo evangelio según san mateo capítulo 21 versículos 33 al 43 45 al 46 en aquel tiempo dijo jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo escuchen otra parábola había un propietario que plantó una viña la rodeó con una cerca cavó en ella un lagar construyó una torre la arrendó a unos labradores y se marchó lejos llegado el tiempo de los frutos envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno mataron a otro y a otro lo apedrearon envió de nuevo a otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo por último les mandó a su hijo diciéndose tendrán respeto a mi hijo pero los labradores al ver al hijo se dijeron este es el heredero vengan lo matamos y nos quedamos con su herencia y agarrándolo lo sacaron de la viña y lo mataron cuando vuelva el dueño de la viña que hará con aquellos labradores le contestan hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo y jesús les dice no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas comprendieron que hablaba de ellos y aunque intentaban echarle mano temieron a la gente que lo tenía por profeta palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos te rogamos o dios que tu compasión proteja eficazmente a tus siervos y que concedas una vida conforme a tu agrado a quienes vamos a celebrar estos misterios por jesucristo nuestro señor antífona dios nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados oración después de la comunión recibida señor la prenda de la eterna salvación concedenos tender hacia ella de manera tan coherente que podamos alcanzarla por jesucristo nuestro señor te rogamos señor que concedas a tu pueblo la salud del alma y del cuerpo para que comprometiéndose en el bien obrar merezca ser siempre defendido por tu protección por jesucristo nuestro señor lección divina oremos dios de la justicia que a pesar de haber rechazado y matado a tu hijo continúes ofreciéndonos tu amor y tu perdón que no sigamos crucificando te en cada uno de nuestros semejantes sino que más bien los aceptemos con sus diferencias amén lectura ahí viene ese soñador démosle muerte el libro del génesis nos presenta la historia sapiencial de josé el muchacho soñador que despierta la envidia de sus hermanos por ser el hijo predilecto de su padre israel la envidia toma dimensiones agresivas que lindan con el fratricidio y terminan en la venta como esclavo del hermano de esta tragedia sin embargo la providencia de dios hará surgir bendiciones y vida para todo su pueblo pues aquel joven vendido por los hermanos se convertirá en causa de salvación de toda su familia y de todo el pueblo al llegar a obtener un puesto de honor en la corte del faraón egipcio la lectura termina ahí pero el salmo de nuevo muy oportuno prolonga la historia y nos dice como aquello que parecía una maldad sin sentido tuvo consecuencias positivas para la salvación de israel por delante había enviado a un hombre josé vendido como esclavo hasta que el rey lo nombró administrador de su casa este es el heredero vamos a matarlo en el evangelio de mateo encontramos hoy un anuncio de la pasión muerte y resurrección en boca del mismo jesús aunque ese anuncio no lo hace explícitamente sino mediante una parábola la de los viñadores homicidas la enseñanza es clara y ha sido preparada por la historia de jose el dueño de la viña es el padre dios que ha enviado a sus siervos los profetas a pedir los frutos de justicia y santidad a los administradores de la viña que eran los israelitas pero ellos no quisieron recibir el mensaje de los profetas algunos incluso los maltrataron el texto del evangelio de hoy forma parte de un conjunto más amplio que engloba mateo 21 23 46 los jefes de los sacerdotes y de los ancianos habían preguntado a jesús con qué autoridad hacían las cosas mateo 21 23 ellos se consideraban los dueños de todo y pensaban que nadie podía decir nada sin su permiso la respuesta de jesús consta de tres partes primera el mismo plantea una pregunta y quiere saber de ellos si juan bautista era del cielo o de la tierra mateo 21 24 27 segunda cuenta la parábola de dos hijos mateo 21 28 32 y tercera cuenta la parábola de la viña mateo 21 33 46 que es el evangelio de hoy para meditar si en este tiempo de cuaresma la iglesia nos propone para la reflexión de la historia de jose es por el valor que tiene como signo y anticipación de lo que será la historia de jesucristo el hijo predilecto del hombre vendido y llevado a la muerte por sus mismos hermanos pero que por la providencia divina terminará por convertirse en causa de salvación y vida de todo su pueblo la pascua que nos preparamos a celebrar recuerde y renueva este misterio del amor de dios que se esconde en las vicisitudes a veces incomprensibles de la historia humana y nosotros hacemos parte de ese drama como beneficiario del sacrificio de jesús nuestro hermano mayor nosotros podemos estar en la misma situación de los administradores de la viña cada vez que rechazamos a los enviados que dios nos manda diariamente para invitarnos a la conversión para recordarnos que no somos dueños sino sólo administradores de nuestra vida y de nuestro mundo con la responsabilidad de producir frutos de justicia de santidad de caridad y de paz ojalá que no vayamos a caer en el error de seguir dando muerte al hijo del dueño por nuestro egoísmo reflexionemos cuál es nuestra actitud ante tantos que como jesús siguen siendo víctimas inocentes de violencias injusticias atropellos esclavitud y muerte oremos señor jesús que siendo el hijo predilecto del padre fuiste ultrajado y asesinado por tus hermanos danos fuerza para defender la vida y la justicia amén y y y y y y y